Comodidad Vázquez es durante ese mes la forma más cómoda de comprar todo lo que usted necesite sin tener que pagar de contado. Este es un paquete que le va a evitar muchas molestias en la próxima temporada de lluvias. Es lavadora y secadora Amave, tiene 19 kilos de capacidad total. Su precio es de 11.500, pero en oferta 7.375. O 5 pagos de 1.475. Si ya tiene la lavadora, pregunte por el increíble precio de la secadora. Lo esperamos en el mes más cómodo para comprar este mes.